Hola, ¿qué tal majas y majos? Hola, soy JGO Acrobatel y aquí estamos con nuestra partidita de Metal Gear Solid 5, Ground Heroes. Bueno, vamos avanzando poco a poco, ya he rescatado a Chico y vamos ahora por Paz, pero esta última sección del campamento parece muy vigilada. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos sigue dando, hasta ahora vamos sin alertas. Espero que os guste. Gracias. 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 ¡Hacke your feet! OK. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?